Simón Bolívar a tomar el avión vamos y llegamos a San Juan de Puerto Rico hace 23 grados y aquí está el sol y vamos con la noticia de Puerto Rico huracán Gonzalo pasa por el este de Puerto Rico y se dirige al norte el huracán Gonzalo pasó por el este de Puerto Rico y ahora se dirige hacia el norte del Atlántico con vientos de hasta 180 kilómetros la hora según informó el Centro Nacional de Huracanes Gonzalo podría convertirse en las próximas horas en un huracán de fuerza mayor o sea de categoría 3 en la escala Zafir Simpson que tiene como categoría máxima la número 5 pero lejos de las zonas habitadas el centro meteorológico con sede en Miami pronóstica un giro hacia el noreste es decir que el huracán entraría en el centro del Atlántico Norte en los próximos días pero ya lejos de la tierra ahora sí Gonzalo seguirá provocando lluvia en las Islas Vírgenes y las Islas Estadounidenses para moverse luego para el noroeste y por la costa norte de Puerto Rico y ahora vamos con la música de Puerto Rico y escuchamos al grande Chivo Feliciano y su tema Cheverón con Salsa vamos para vos oye Jimmy la fiesta está chévere pero lo que compay hacía a final 4 parece que se le rompió una cuerda pero yo me estaba acordando ¿te acuerdas de Cheverón? aquel muchachito que se casó con este oh sí se casó con salsa salsa ¿te acuerdas? yo creo que tú déjame contarte para que te acuerdes de cómo fue aquella cosa bueno cuéntame era un viejo campesino y su esposa que lo amaba y como lo deseaban por fin tuvieron ritmo era toda una hermosura era todito un varón y como era tan alegre le llamaron Cheverón así fue pasando el tiempo y el niño crecía y crecía y cosa muy natural a una niña conocía era toda una belleza era pura y no era falsa y sus padres con amor le habían bautizado salsa máxima celebración el matrimonio cumplieron y todos los que asistieron cantaban con emoción Cheverón con salsa Cheverón con salsa Cheverón con salsa Cheverón con salsa y fue tan grande el amor la pasión con que se amaron que dos hijos procrearon horizongo y salsa Cheverón con 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 salsa Muchachos pero la noche que esa pareja se vieron eso fue fiesta Cheverón con salsa ¡Qué orgullo mi gente! Cheverón, Cheverón con salsa ¡Ay qué Cheverón con salsa! Se ha juntado esta pareja y esta noche esto está bien Cheverón Cheverón, Cheverón con salsa ¡Ay qué Cheverón con salsa! Se miraban, se besaban y se amaban con pasión Cheverón, Cheverón con salsa ¡Ay qué Cheverón con salsa! Desde chiquitito se veía que era la combinación Cheverón, Cheverón con salsa ¡Ay qué Cheverón con salsa! Tan linda que estaba salsa y me da tu voz Cheverón Cheverón, Cheverón con salsa ¡Ay qué Cheverón con salsa! Pero después de todo se ven muy bien y tienen mi bendición Cheverón, Cheverón con salsa ¡Ay qué Cheverón con salsa! No falle que cada vez que llegan las navidades yo siempre me acuerdo de esa la fiesta de Cheverón y salsa ¡Qué fiesto, mi gente! La Salsa y Jibaranía Puerto Rico y su canción Cheverón con salsa Cheverón con salsa Esta historia de esta tierra el sabor de la nación Cheverón con salsa Cheverón con salsa Hay que ser buen cocinero pa' cocinar con salsa Cheverón con salsa Cheverón con salsa Esta fiesta no se acaba familia sigue la celebración Cheverón con salsa Cheverón con salsa ¡Ay pero tan bonitos que se ven! Son toda una inspiración Cheverón con salsa Cheverón con salsa Ya, ya se van los novios Ya se van Salsa con su Cheverón Cheverón con salsa Cheverón con salsa ¡Ay, compadre, pero todavía estoy en una final! Chico, estoy en una final, ¿eh? Era el grande Chico Feliciano y Cheverón con salsa Te recordamos que para escucharnos en diferido en podcast debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecen todos nuestros programas Entonces, ya sabés Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y ahora nos vamos al aeropuerto de Carolina a tomar el avión ¡Vamos! Y llegamos a la ciudad de México a México City Está fresco, hace 14 grados y está parcialmente nublado Y vamos con la noticia de México Los estudiantes prenden fuego al Palacio de Gobierno de Guerrero La venganza y la furia llama a las puertas de Guerrero Los alumnos de Magisterio Compañeros de los 43 desaparecidos y probablemente asesinados estudiantes de Magisterios irrumpen en la sede estatal e incendian una de las oficinas centrales Por seis horas habían cercado el Palacio de Gobierno en la ciudad de Chilpalingo capital del estado de Guerrero ubicado en la zona central de México exigiendo una entrevista con el gobernador Pero esto no ocurrió y cuando las fuerzas del orden trataron de desalojar a los manifestantes la violencia aumentó Comenzaron a lanzar piedras y petardos rompiendo decenas de ventanas quemaron vehículos y finalmente irrumpieron en alguna oficina en algunas oficinas las rociaron con gasolina y le dieron fuego Uno de los siete edificios del complejo correspondiente a la Secretaría de Gobierno quedó destruido por el incendio que los bomberos apagaron después de algunas horas A pesar de la violencia no hubo víctimas Al anochecer completada la venganza los estudiantes se marcharon Los estudiantes contaron con el apoyo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Las autoridades temen la posibilidad de nuevos ataques Y ahora sí la música de México y escuchamos a Don Carlos Santana con su super tema Samba Pati Vamos Carlitos Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Samba Pati ¡Gracias! 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 ¡Gracias!